Eso ayuda a la descomposición, ¿no ves que se tiene líquido? Claro, pues descompostaje. No, pero es que ahorita, ¿sabes qué? ¿Por qué estamos haciendo esto de que hemos hecho una cama? Ah, ya, el pato. Gracias. 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 Ya, hablamos para ver con un grupo de serenos hoy. Sí, eso es, son los ingenieros, es verdad. Sí, sino que ayer como hemos estado juntos, fuimos a la sensibilización, pero no era la hora ideal, hemos ido con norma todos. Así que hoy día están saliendo un grupo de gente para sensibilizar allá al Comatrano. Ay, ay, ay. Sí. Y este, el mañana... Ayer me mandaba para que hagan varios, varios trabajos ahí. Sí. Hoy día traen ya el, ¿cómo se llama? Más carajo Ridgeport Callista Casino Comandante ¿Qué pasa? No, eso es lo que quería. Así debería más. Sí, sí. Gracias. Ahora como A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver.